Gracias. 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 Ana, disculpa, tienes que atender el micrófono. Potente, porque si no, decía que iniciamos ya este foro de debate, un foro de debate que lleva ya dos años de andadura y que desde luego yo creo que como periodista puedo subrayar y confirmar que se ha convertido, gracias al trabajo de todo el equipo, desde luego en un referente, ¿no? Tanto para los medios de comunicación como sobre todo para todo el mundo referente o incluido en la justicia que realmente es para quien va dirigido. Un foro de debate del que van a estar hoy muy pendientes, muchísimos abogados de toda España me cuentan y que celebramos, bueno, en unas condiciones que son las que nos ha marcado el Ejecutivo, con unas medidas de seguridad que son las que nos quedan para los próximos meses que vamos a vivir y que desde luego la ciudadanía española ha sabido cumplir y llevar a cabo yo creo que con mucha dignidad y con mucha obediencia, con lo cual yo creo que esto es importante también de resaltar. Antes de nada, quiero agradecer sobre todo la invitación que me cursa otra vez el ilustre Colegio de Abogados de Madrid para moderar, para ser la maestra de ceremonias de este debate y sobre todo quiero agradecer esa invitación, pues desde luego al decano, al señor Alfonso José María Alonso, por esta invitación y sobre todo por la fuerza y empeño que le pone en que, bueno, estos espacios de debate y foros públicos salgan adelante, porque me consta que él es uno de los principales propulsores de este entorno. Quiero agradecer también a Alfonso Merlos, jefe de comunicación del Colegio de Abogados, también la invitación y que siempre me tenga presente porque esto es de agradecer. Y no me quiero alargar más porque tenemos unas intervenciones, pues yo creo que hoy de lujo, porque contar hoy con el ministro de Justicia español en un momento tan complicado para el Ejecutivo, por qué no decirlo, pero sobre todo tan, digamos, inquietante para muchos abogados y para mucha gente de la justicia que poco a poco durante los próximos meses se va a ir incorporando a eso que ya llamamos todos, ¿verdad?, nueva normalidad. Con lo cual, ante todo, lo que quería era presentar de nuevo al señor decano, al señor José María Alonso Puis, que es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Decía que él ha sido uno de los propulsores de este foro de debate. Le preguntaba ahora, decano, ¿cómo ha vivido usted este confinamiento? Y decía, la verdad es que no he parado de trabajar, ¿no? Y estoy convencida de ello sabiendo su grado de honor y su gran capacidad de trabajo. Decano, buenos días. Buenos días, Ana, y gracias por tu presentación. Yo quisiera, antes de empezar, que guardáramos un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19, especialmente por aquellos compañeros y compañeras del mundo de la justicia y del derecho, miembros de la abogacía, de la procura, de la judicatura, de la fiscalía, del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estado, funcionarios de todo orden y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han fallecido como consecuencia del COVID-19. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a dar comienzo a este foro de justicia y cama online. Excelentísimo señor ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo. Excelentísima señora presidenta del Consejo General de la Borda Española, doña Victoria Ortega, Ana Terradillos, periodista y moderadora del Foro de Justicia. Quiero también saludar a todos, en fin, las autoridades que han anunciado y van a estar incorporadas a este foro. Espero no olvidarme a nadie, al consejero de Justicia Interior y víctimas de la Comunidad de Madrid, don Enrique López y a su viceconsejera Yolanda Ibarro Rola, al presidente de la Audiencia Nacional, don José Ramón Navarro, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Celso Rodríguez Padrón, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, don Jesús Caballero Kling, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, don Juan Pablo González Herrero, juez decana de Madrid, doña María Jesús del Barco, decanas y decanos de colegios de abogados de España, queridos compañeros, presidente y decano del Colegio de Procuradores de España y de Madrid, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, general jefe de la Guardia Civil de Madrid, decanos de otros colegios profesionales de la Comunidad de Madrid y consejeros del Consejo General de la Abogacía Española. Y también un agradecimiento especial a los cerca o más de mil colegiados y colegiadas que se han conectado a través de la plataforma que nos ha facilitado Tirant, que patrocina estos eventos, y a los miles de abogados, abogadas y ciudadanos en general que se están conectando en el canal de YouTube del colegio. En primer lugar, ministro, quiero agradecerte en nombre del ICAM tu presencia hoy aquí. Son tiempos muy difíciles para todos y sin duda lo son para el gobierno. Bueno, sinceramente pienso que ningún gobierno de España se ha tenido que ver frente a una situación tan grave como la que en estos momentos nos enfrentamos. Probablemente desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ningún gobierno de España ha tenido que afrontar una situación como esta. Pero sin duda esta es más larga y más profunda que aquella. Y por tanto, yo, ministro, te quiero agradecer de corazón el que estés hoy aquí, en un ejercicio de responsabilidad, en un ejercicio de compromiso y de apoyo a la abogacía y, ¿por qué no decirlo?, en un ejercicio de valentía. Hasta ahora han estado en primer plano de esta gravísima crisis sanitaria los profesionales del mundo de la sanidad. Quiero, por supuesto, trasladar nuestro agradecimiento a todos los sanitarios y, desde luego, la abogacía lo hace de una manera especial. Han hecho un esfuerzo absolutamente increíble impagable, perdiendo muchos de ellos la vida y, gracias a ellos, salvándose también otras. Pero ahora, seguidamente, nos enfrentamos a una crisis social y económica sin precedentes. Aunque pueda parecer un poco extraño, yo quisiera lanzar un mensaje positivo. Las grandes crisis efectivamente producen a corto plazo un daño terrible. Pero, si se saben aprovechar las oportunidades, se puede conseguir grandes logros a medio y a largo plazo. puede ser una gran oportunidad para sacar adelante este gran país que es España, para reflexionar y corregir los errores que todos hemos cometido y para hacer de nuestro país un lugar más próspero, especialmente para los más desfavorecidos y un sitio mejor para vivir. Pero esto, sin duda, no va a ser posible si la Administración de Justicia no funciona de una manera especialmente eficaz. Si todos los operadores de la Administración de Justicia, cada uno en nuestro plano de actividad, escatimamos esfuerzos para que funcione resolviendo la infinidad de problemas que están y van a seguir afectando de una manera gravísima a la ciudadanía, la Administración de Justicia no va a funcionar. Por tanto, la Administración de Justicia y todos los que cada uno en nuestra posición formamos parte de ella, tenemos que tomar ahora el relevo a los sanitarios y colocarnos en primera línea. Tenemos que contribuir decididamente a solucionar la infinidad de problemas que se le han presentado a la ciudadanía, que esta crisis les ha causado. En aspectos tan diversos como el laboral, el derecho de familia, la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, en el ámbito contractual, tributario, administrativo, entre otros muchos. A los problemas habituales se han sumado otros absolutamente impensables antes de que esta pandemia produjera, pero que están afectando de una manera absoluta a la vida diaria de nuestros ciudadanos. Y para conseguir eso, es hora de que el Gobierno coloque a la Administración de Justicia entre sus prioridades. Llevo ejerciendo 42 años como abogado y da igual el color del partido que esté en cada momento en el Gobierno. La Administración de Justicia siempre se ha colocado a la cola de las prioridades en la acción del Gobierno. Y como consecuencia de ello, a la Administración de Justicia se le ha dedicado el menor esfuerzo inversor. Ministro, esto no nos puede pasar ahora, sencillamente no nos lo podemos permitir, porque a todo el país nos va mucho en ello. Necesitamos una Administración de Justicia fuerte, comprometida y eficaz, dotada de los mejores medios materiales y humanos, acorde con la extraordinaria situación a la que nos enfrentamos, cuyos contornos son extraordinariamente difíciles de prever. Y, desde luego, que todos los operadores, desde los jueces a los abogados del turno de oficio, sean retribuidos de forma acorde al sobresfuerzo que van a tener que hacer. Y en este sobresfuerzo, ministro, cuentas con el absoluto compromiso de la Abogacía madrileña que me honro en representar y de toda la Abogacía en general. Una Abogacía que, a través de los compañeros y compañeras del turno de oficio, se ha venido dejando la piel a lo largo de todo este proceso. Una Abogacía que no ha sido suficientemente reconocida a la hora de, en fin, establecer qué profesiones estaban prestando un servicio importante a la sociedad. Y yo quiero, en este momento, rendir un especial tributo a todos los compañeros y compañeras del turno de oficio. El colegio ha perdido a más de 75 compañeros y compañeras en esta crisis, lo cual, pues, nos rompe el corazón, pero demuestra que también la Abogacía ha estado presente en estos difíciles momentos. pero la Abogacía, querido ministro, necesita también para poder trabajar adecuadamente normas claras y seguro que lo verás a través de las preguntas, en estos momentos hay una cierta confusión, hay un cierto despiste. Y para ello te pido encarecidamente que cuentes con la Abogacía en todos los procesos normativos, en toda la elaboración legislativa, los abogados y abogadas somos quienes mejor conocemos las necesidades de nuestros clientes, los que mejor podemos transmitir cuáles deben ser las soluciones en cada caso y nadie mejor que nosotros para definir los contornos y los pilares fundamentales del derecho a la defensa. Y ya termino agradeciéndote nuevamente tu presencia igual que a Vicky en esta casa de los abogados y abogadas en este primer foro de justicia online que desde luego será seguido con el mismo formato en otras ediciones y que desde luego demuestra que las nuevas tecnologías no es algo que sea algo de futuro sino que están aquí y están aquí para quedarse y que todos nosotros tenemos que aprender a manejarnos en ellas. Yo creo que la incidencia de las nuevas tecnologías va a suponer un paso muy positivo para todos y especialmente para la abogacía y la administración de justicia. Y nada más. Muchas gracias, ministro. Gracias, decano. Gracias, José María. Bueno, una breve intervención donde ya se han planteado desde luego muchísimas inquietudes de preguntas que estamos recibiendo ya sobre todo por abogados de turno de oficio que luego trasladaremos al señor ministro. Pero como al final siempre nos quedamos corto de tiempo yo ya quiero dar la palabra a Victoria Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Ella es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y ella es la que se va a encargar de hacer esa presentación al señor ministro de Justicia que hoy nos acompaña. Victoria, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todos, a todas, decano. Muy buenos días, ministro. Lo cierto es que la vida nos sitúa en muchas ocasiones ante paradojas que resultan absolutamente inesperadas. Si recordáis, hace tres meses estábamos aquí, estábamos aquí y los tres en esta misma casa, en este mismo foro del Colegio de Madrid y hablando de justicia. Y hoy nos vemos, para lo mismo, nos vemos prácticamente solos y nos vemos sobre todo viviendo la vida por fases impuesta por una pandemia que se ha declarado brutal, absolutamente brutal, global y además implacable. Como suele decirse, ¿verdad? si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. El ministro nos explicará ahora hasta qué punto ha tenido que reconfigurar esos planes que nos contó solo hace tres meses. Pero también es verdad que no es cierto que estemos solos, como nos ha indicado el decano, muy por el contrario, debido a la tecnología, nos puede estar siguiendo a toda la comunidad jurídica que lo haya considerado conveniente, con lo cual probablemente estemos muchos más de los que hubiéramos estado si hubiéramos podido estar en la biblioteca de este colegio. Antes de nada, bueno, pues permitirme que mis primeras palabras sean, lógicamente, de reconocimiento, de afecto sincero a todos los compañeros, las compañeras, sus familiares, sus seres queridos más allegados que se han visto directamente afectados en su salud y con dolorosas pérdidas. Un dolor, un pesar que sentimos, que compartimos la abogacía española y desde ahí, bueno, un abrazo para todos ellos. Pero quiero también dar las gracias a todos los abogados, las abogadas, los colegios de la abogacía, los consejos, los decanos, las decanas, las juntas de gobierno, todos los trabajadores de los colegios por su ejemplo de compromiso en este tiempo tan difícil. Tiempo que precisamente por tan difícil ha sido de mayor responsabilidad. Consciente, como soy absolutamente de los momentos que hemos vivido y además de aquellos que avecinan, quiero, sinceramente, darles las gracias. Y en este momento en que en la Administración de Justicia en lo que estamos planteándonos y en lo que se está trabajando es en reanudar la actividad. También quiero acordarme de aquellos compañeros y compañeras que han mencionado el decano del turno de oficio que siempre han estado ahí. Es importante que sepa que detrás tenéis toda una profesión que os respeta y que os respalda porque no en vano simbolizáis los principios más importantes de nuestra profesión y, como no, muchas gracias al Colegio de Madrid por haberme permitido intervenir. No veas, decano, la ilusión que me ha hecho el asistir hoy presencialmente de nuevo a este colegio. El decano quiso, y yo creo que todos debemos admitir que no ha conseguido hacer del colegio un espacio de debate, de libertad, de reflexión, de intercambio y de suma. Y sí quiero significar porque ha sido la verdad extraordinariamente importante el número de actuaciones que ha tenido el Colegio de Madrid durante todos estos meses en ayuda, en colaboración con compañeros y compañeras pero también y hay que decirlo con la con la sociedad. Todos juntos, el Colegio de Madrid a la cabeza, se han estado formulando, abanderando toda una serie de demandas en este tiempo de crisis. No me voy a referir ya, verdad, a las relativas a situaciones endémicas y estructurales que conocemos de antiguo sino directamente ligadas a la situación que estábamos viviendo. y es así que efectivamente se comenzó solicitando la suspensión de los plazos de la vista en todo el territorio nacional como era lógico y así se consiguió como se solicitaron o se puso manifiesto la necesidad de reforzar las máximas garantías de seguridad, de profilaxis en juzgados, comisarías, en calabozos y ahí se avanzó la urgencia y quiero significarlo en un momento de una crisis económica para la abogacía tremenda como la que estamos viviendo de articular a una serie de medidas adicionales y de ayudas para los autónomos que somos aunque adscritos o con independencia que se estuviera adscrito a las mutualidades o al régimen de autónomos y hoy por hoy trabajando por la necesidad de recuperar lo antes posible la normalidad en la actividad judicial pero para ello trabajando en lo que podamos aportar para estas normas de agilización procesal fundamentalmente los ámbitos mercantil contencioso y laboral pero también incentivar figuras como la mediación como la segunda oportunidad en la configuración de figuras como la normativa de la clausula rebus y no olvidar la parte de justicia gratuita y el tema que tenemos pendiente del tratamiento de la diferencia entre el IPRE y el salario mínimo y si quiero significar un punto en el que ha hecho especial incidencia el decano la urgencia de un incremento presupuestario en una justicia abandonada durante décadas y que nos permita una adaptación tecnológica de la administración de justicia que es la exigida en este en este tiempo ha hablado el decano de oportunidades y si es verdad se nos ha puesto delante esta necesidad y es urgente atender se ve que los problemas no son pocos verdad y además se amontona bueno pues nuestro invitado de hoy conoce todos estos problemas perfectamente bueno les conoce en primer lugar porque no es un recién llegado ni mucho menos en segundo lugar porque así se han venido tratando viernes a viernes en la comisión de coordinación de la justicia al ministerio configuración de la comisión tratamiento existencia pero es que quiero felicitar al ministerio y a su equipo por el ánimo en consensuar cada uno de los temas que había que tratar y en tercer lugar porque me consta me consta que Juan Carlos Campo además de conocer todos estos temas bien y de muy de cerca tiene una especial sensibilidad hacia ellos quizá tanto como voluntad para ponerle solución lo cual obviamente es un buen principio hoy lo que me corresponde su presentación y que diré bueno pues diré que he nacido en Sevilla en Osuna que es una localidad que es un descubrimiento es precioso pero creo que puedo decir que que era deitar de corazón y así sentido es un hombre de derecho doctor en derecho por la Universidad de Sevilla es un hombre de la justicia magistrado desde 1987 que ingresó en la carrera judicial un hombre que conoce perfectamente la organización de la justicia desde dentro fue vocal en su momento del Consejo General del Poder Judicial un hombre que está detrás del debate jurídico como miembro académico correspondiente de la Real Academia Jurisprudencia y Legislación Española un hombre que conoce la administración de justicia en prácticamente todos sus niveles en el autonómico como director general de relaciones con la administración de justicia o secretario general de relaciones con el Parlamento en la Junta de Andalucía y secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011 y es un hombre de la política que se interesa por la justicia sido diputado por Cádiz hasta este mes de febrero es decir en cuatro legislaturas que ha habido casi correspondientes con los años naturales en todos ellos ha liderado la portavocía del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Justicia del Congreso lo resumiste Juan Carlos en tu toma de posesión decías entonces no es que no quiera contaros mi currículum sino más bien tener una excusa para deciros que amo profundamente la justicia desde todos sus frentes con todas sus complejidades que me siento feliz de haber escogido mi carrera y mis diferentes destinos y que creo en la justicia y en su trascendencia para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y para la construcción de una sociedad más justa y más democrática así dijiste me cuesta además tu especial sensibilidad por los asuntos de la abogacía y el gran respeto por los abogados señalaste también que ningún nuevo modelo de justicia podría ser exitoso si no cuenta con la abogacía porque sois importantes para nuestro estado de derecho esto no lo digo yo sino que los hechos apuntan a una declaración de intenciones lo cierto es que el primer colectivo jurídico con el que te reuniste tras tu toma de posesión fue precisamente con nosotros en el consejo el primer acto público en tu tierra en Cádiz fue con la abogacía gaditana con motivo de la edición del premio José Pedro Perellorca y Rodrigo el primer acto público como ministro en Cataluña fue también con nosotros en el acto solemne de celebración de la festividad de San Ramón de Peñafor en el colegio de la abogacía de Barcelona y pocos días después estabas aquí en el colegio de la abogacía madrileña se han impulsado en este tiempo que con lo que hemos vivido parece que ha sido muy extenso pero ha sido el que ha sido unos meses se han impulsado una serie de medidas directamente relacionadas con la abogacía algo que era fundamental para nosotros la resolución de la problemática derivada ante la falta de abono letrado letrada del turno oficio del servicio prestado que posteriormente no ya ha reconocido el derecho de justicia gratuita como sucedió en el caso Gürtel la aprobación que era un tema preocupante de la realización telemática del examen de acceso a los profesionales para el próximo 4 de julio y con la creación de la comisión para la redacción de la ley de derecho de defensa también es verdad que antes de ser ministro pues también nos acompañabas por recordar ahora hace un año en el congreso de Valladolid pero bueno Juan Carlos aparte de eso aparte del mundo la justicia muchas más cosas podría señalar como la mayor debilidad sus hijas pero tiene también otras debilidades perfectamente confesables ¿no? como el cine la lectura y el deporte ama el cine y la literatura cuenta esa afición que compartimos que tiene fichas de todas las buenas películas que ha ido viendo durante su vida hay que tener cuidado porque está cambiando la película por las series con esto de la pandemia ahí hay que estar alerta y un coleccionista de citas y de textos que le han dicho algo a lo que no quiere renunciar nunca este lector impedernido es a leer ensayo está convencido de que hoy más que nunca no solo no hay que renunciar al pensamiento sino que hay que darle más cabida en los estudios en el debate público en la política en particular lleva con orgullo ¿verdad? casi marcado a fuego lo de mente sana en cuerpo sano si este tiempo te ha dado para mucho deporte y bueno todo esto define en definitiva la personalidad de un hombre de pensamiento profundo una persona cercana de palabra y de paciencia un firme defensor de la necesidad de una ciudadanía libre y crítica con el poder frente al conflicto tiende su mano para buscar la mejor respuesta esta respuesta que intenta buscar siempre encontrar en el diálogo y en la concertación y cuando los problemas como sucede ahora emergen a la vez son muchos son graves es el primero en dar un paso al frente en mostrarse y en explicarse como es a lo que has venido hoy no entretengo ya ni un minuto más muchas gracias por vuestra atención gracias presidenta gracias victoria he apuntado varias cosas de tu intervención sobre todo alguna que profundiza en la intervención que hacía el decano sobre esa demanda al ejecutivo que se lanza desde aquí desde el colegio de abogados de madrid para que el ejecutivo no deje de lado a la administración de la justicia en muchos aspectos tanto en su estructura como en la situación económica no me quiero es que no me puedo entretener con lo cual voy a dar ya la palabra al ministro de justicia victoria nos ha hecho una presentación bueno tanto personal como profesional del ministro juan carlos campo lo primero me imagino que usted ministro se habrá dado cuenta pero estamos en un debate muy inusual en los tiempos en los que estamos viviendo porque es un debate muy sereno con preguntas desde luego importantes para la ciudadanía importantes también para los abogados pero con un tono muy sereno con un tono muy pausado que yo creo que usted como yo es de agradecer con lo cual resaltando ese perfil cercano que decía la presidenta le invito ya a esos 20 minutos que me dicen que tiene usted de exposición y a partir de ahí no le quiero ni contar la cantidad de preguntas que tenemos adelante ministro muchas gracias muy buenos días a todos a los que están presentes y por supuesto a los que se enganchan a estas nuevas tecnologías para seguir un debate que por supuesto tiene que ser sereno en justicia creo que en la vida pero mucho más en justicia pero creo que hay que ir por su orden primero mostrar en unos días de luto y en ese minuto de silencio en el que hemos patentizado este dolor sumarme a ese reconocimiento a las muchas personas que han perdido la vida a muchas personas que han visto trastornada su vida hospitalizadas esos 75 compañeros del colegio y en suma a toda la sociedad porque creo que decía Ana Terradillo y después repartido ha repetido el decano momentos complicados para el gobierno no, no no es así es complicado para la sociedad el gobierno intenta estar a la altura de esa complicación y por tanto intentamos hacer lo mejor posible lo que la sociedad nos demanda en una situación que me atrevo ya a decir desde este primer segundo ha seguido unas pautas marcadas por las autoridades sanitarias es una pandemia desconocida y que ha ido marcando pautas casi a diario y en ese sentido el gobierno tomó claro el presidente del gobierno tenía claro que no se podían hacer cuestiones de oportunidad política había que seguir los dictados rigurosos de las autoridades sanitarias quiero agradecer a querido decano María la invitación a a este foro y además con la peculiaridad de ser el primer foro online bueno será el signo de los tiempos pero lo verdaderamente importante es que se siga debatiendo se siga haciendo con serenidad como decía la moderadora hace un momento porque si algo tiene que caracterizar a la justicia es el debate sereno estamos hablando de los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos y eso solo se puede hacer con serenidad perder esa serenidad nos conduciría a situaciones no deseables y estoy seguro y cada viernes lo decía mi presentadora a la que les puedo asegurar que no he pagado son palabras espontáneas pero que le agradezco enormemente el cariño que demuestran ellas no sé cuánto es de verdad pero le aseguro que cariño hay mucho y son momentos también donde se agradece ese cariño y esa ternura cuando se hablan y se abordan problemas el rigor se puede compatibilizar con el afecto no quiero perder ni un segundo más en entrar entrar en materia decían tanto el decano como mi presentadora que vinimos aquí y expliqué uno de los primeros actos en los que tuve la oportunidad de concurrir no fue casualidad explicar un poco que idea de legislatura teníamos y esbocer algo que desarrollaré en estos minutos que era el modelo de justicia 2030 modelo de reformas normativas organizativas y tecnológicas que teníamos que hacer entre todos y así lo presenté el 17 de febrero hace una eternidad pero el 17 de febrero en el congreso de los diputados donde explicaba en un tono ya un poco más relajado en el ámbito de las preguntas que era una gran caja vacía que teníamos que llenar entre todos sin excluir a nadie y que ese modelo es el que pretendía marcar en bueno en lo que sea mi mandato que entre todos podamos dar a la ciudadanía una administración de justicia como la reclama y eso solo se puede hacer con todos y por eso de ahí era justicia 2030 no una cuestión que necesitáramos diez años por temas presupuestarios que sin duda lo es no es un tema de 2030 por alargar la responsabilidad no sino porque quería marcar a fuego con ese nombre inicial que pueda marcar una etapa que teníamos que hacer algo diferente de lo que se había hecho hasta ahora y lo primero que teníamos que hacerlo era entre todos solo con la mano tendida y el ofrecimiento generoso podemos aglutinar los distintos intereses legítimos todos que se aglutinan en la justicia cada viernes nos vemos las caras a través de videoconferencia también casi todos los que estamos ahí tenemos primero una reunión con Victoria como presidente del consejo general de la abogacía con Juan Carlos Esteve como presidente de los decanos de coerces de procuradores y Ricardo con los graduados sociales después ya no cabemos más viene Victoria en representación de unión profesional se añaden el consejo general del poder judicial que viene siendo habitual que comparezcan tres vocales del consejo la fiscalía general del estado las doce comunidades autónomas que tienen transferencias en materia de justicia y el ministerio de justicia esa enumeración procelosa que he hecho lo único que quiero que evidencie es que tenemos que estar todos y ahí no estamos todos tenemos reuniones previas con los sindicatos parte fundamental y que nunca me cansaré de 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 alabar el esfuerzo que hacen en pro de una modernización de la justicia pero también con asociaciones de jueces fiscales y no me puedo olvidar de los registradores y notarios que forman parte del núcleo también del ministerio de justicia por tanto somos muchos pero todos con una orientación y es un servicio público que no está en las mejores condiciones nunca lo ha estado tenemos la gran oportunidad de definirlo de definirlo la constitución del doce la garitana de mil ochocientos doce marcó lo que debía de ser pero nunca se hizo vamos a hacerlo ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo y si algo bueno podemos sacar de esta tragedia que nos está tocando vivir es la brusca sensación de que tenemos que hacerlo obligatoriamente por eso desde ese lejanísimo enero desde ese lejanísimo 17 de febrero han cambiado muchas cosas y fundamentalmente lo que ha cambiado es que hay un modelo de sociedad que se nos ha ido hay un modelo de sociedad que se ha roto y en toda crisis es una crisis mundial desde China al último punto de África pasando por América y en todos lados se ha instalado un individuo al que no habíamos invitado el COVID-19 pero nos ha cambiado la vida tenemos que aglutinarnos porque ese lema que hemos intentado poner cada día en nuestras bocas y en nuestras intervenciones de que de aquí podemos salir pero todos juntos es lo que nos tiene que permitir decir vamos a salir y vamos a salir mejores estoy seguro porque esta realidad nos ha sacudido a todos y por mucha tensión lógica por mucha discrepancia lo verdaderamente importante hoy sabemos lo que es y sabemos también que solo hay una manera de combatirlo el distanciamiento físico no contamos con tratamientos médicos no contamos con vacunas y eso se condensó en el decreto de alarma el 14 de marzo el gobierno decreta alarma un mecanismo que no me cansaré de decir no supone ninguna quiebra ningún resquebaljamiento del estado de derecho el estado de derecho permanece intacto no hay suspensión de ningún derecho fundamental hay una relajación evidentemente por lo que he dicho de lo que se denomina distanciamiento social yo quiero hablar de distanciamiento físico espero que esto no nos haga peores personas que es justamente lo que el distanciamiento social implicaría tenemos que separarnos porque el bicho en proximidad nos contagia y por tanto tenemos que estar ahí y tenemos que estar de una manera clara principal sabiendo que el nudo gordiano depende de nosotros y de todas esas medidas y todas las medidas cambiantes estoy convencido que habrá muchos errores pero insisto y lo he dicho antes a lo mejor lo digo en alguna ocasión más todas las decisiones que ha tomado este gobierno lo ha hecho atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias ha habido cambios sí como ha habido cambios en las autoridades sanitarias porque desconocemos el comportamiento del coronavirus y lo hemos visto que prácticamente todos los países han respondido de una manera más intensa menos pero al final solo ha habido una medicina el distanciamiento y eso ha generado grandes problemas estamos hablando de una crisis sanitaria como nunca se había conocido estamos hablando de una crisis social espero que podamos salir pronto y estamos hablando de una enorme crisis económica por tanto en esos tres enfoques se ha volcado toda una actuación del gobierno cuidado un decreto de alarma que nunca me cansaré de decirlo artículo 6 nadie pierde sus competencias se produce un exceso de coordinación por razón y porque no hay un plan B no hay porque no estábamos preparados para eso el derecho siempre va a remolque de los problemas de la sociedad ahora tendremos que de una manera serena reflexionar si es necesario articular modificar normativas que nos permitan abordar una situación como la actual con otros instrumentos legales pero en ese momento el 14 de marzo solo había uno el decreto de alarma que es el más venido de los tres que establece la ley 4 del 81 y que establece justamente las enfermedades la epidemia la pandemia como la causa origen de lo que había que decretar y eso es lo que se hace pero nadie pierde sus competencias lo que ha habido es una intensificación de la coordinación creo que es absolutamente razonable ¿cómo incide esto? y voy entrando en materia en justicia pues evidentemente de una manera enorme como ha ocurrido en todos los sectores ¿qué ocurre? que en justicia no se podía parar licencias de enterramiento actuaciones que no admitían parón defunciones asesinatos violencia violencia de género una cantidad de medidas que todos sabemos que no tenían la posibilidad de un lo hacemos mañana pero aún así por ese distanciamiento justicia se sumó a esas obligaciones que se marcaron en las normativas pertinentes y provocó una paralización importante del sector de tal modo que en un primer momento coordinadamente porque eso es una nota que ha sido constante hubo una resolución del ministro de sanidad como autoridad máxima que determinó que el ministerio de justicia podía ser la línea de coordinación y autoridad máxima en materia de justicia jamás se ha hecho uso de esa autoridad y ahí está el boletín oficial del estado están los testimonios de todos los que han participado y está la página web del ministerio donde en todas las resoluciones se hace la mención de que se han realizado consensuadamente y oídos todos los sectores por supuesto que no todo ha gustado de la misma manera a todos y abordaré no soy de los que se esconden y abordaremos todos los problemas y estoy seguro que en las preguntas saldrán muchas cuestiones porque son lógicas pero ha habido una actuación global 90 en el momento del mayor endurecimiento hasta el 95 eso ha determinado que en una administración no nos engañemos y creo que todos los que estamos aquí y los que nos estamos yendo saben que no es precisamente un servicio público caracterizado por ser el más moderno no ha tenido la gran modernización que han tenido los demás servicios públicos en nuestra democracia no nos engañemos ha habido enormes aportes presupuestarios bueno no quiero calificarlo pero ha habido importantes aportes presupuestarios ha habido intentos pero siempre ha fallado algo y ha fallado la falta de coordinación lo que ahora se llama la cogobernanza el entender que por encima de mis intereses o de mis actuaciones competenciales hay algo por encima de eso y que tiene que trascender a nuestra presencia por eso decía justicia 20-30 espero que ese problema justicia 20-30 esté mucho más allá de lo que pueda estar este gobierno en el poder el turnismo de la democracia nos lleva a eso pues yo quiero que cuando haya un gobierno de otro signo político siga luchando por justicia 20-30 porque lo hicimos entre todos por tanto es coyuntural que en un momento uno tire del carro más que otro que impulse o que esté en un ámbito o en otro da igual oposición gobierno todos debemos de ir a completar una estructura de servicio público que hasta ahora no ha venido dotado de las notas de eficiencia y eficacia que reclama la ciudadanía porque no olvidemos el derecho fundamental es tutela judicial efectiva nadie debe dudar que contamos con una enorme y extraordinaria tutela judicial contamos con unos profesionales y no me refiero solo a los jueces me refiero del sector justicia enormemente cualificados pero lo que es cierto es que tenemos unas dilaciones tenemos unos problemas normativos organizativos y tecnológicos que nos lastran en ofrecer a la ciudadanía esa agilidad que debe de tener la ciudadanía yo no me canso de decir que la litigiosidad no es un problema es un marco es una variable que nos denota la conflictividad social y la obligación de los poderes públicos estatales o autonómicos es removerlos y eso es lo que tenemos que hacer con justicia remover los obstáculos para que logremos esa eficacia y eficiencia a la que hacía referencia que ocurre que con el estado de alarma esto se nos complica se nos complica porque paralizamos de esa manera potente que he dicho una administración ya lastrada con un retraso secular y evidentemente ahora se nos añade un plus y es la gran conflictividad que se va a generar por esa crisis social y económica ahora abordaré ese plano pero lo primero que teníamos que establecer era un método cómo hacerlo lo tuvimos claro no perdimos ni un segundo entre todos esa comisión de coordinación que venía funcionando de una manera natural se potenció y se coordinó en eso que Victoria hace un momento relataba como es que nos vemos todos los viernes es una comisión de coordinación reforzada donde todos los agentes en materia de justicia los términos que he explicado anteriormente volcábamos los problemas y ahí se han debatido todos y cada uno no quiero decir que haya habido unanimidad no soy amigo de las unanimidades soy amigo del diálogo soy amigo del consenso y de la toma de decisiones todo no puede gustar a todos pero lo que sí todos han participado y han expresado su parecer unas veces alabando la actuación otras criticándola y puliéndola y de todas hemos aprendido y eso es lo que hicimos cuando abordamos esta situación de manera urgente establecimos consensuadamente con el poder judicial y con todos los agentes que tenían que ser los servicios esenciales de justicia lo que no podíamos fallar ahí la justicia no podía fallar y no ha fallado ha estado a la altura y ahí lo he oído al decano y a la presidenta ha estado la abogacía claro que sí pero porque tenía que estar como han estado los funcionarios de justicia como han estado los LAS como han estado los jueces y fiscales porque es lo que nos toca y justicia nunca se arruga y cuando hablo de justicia hablo de todas las personas que la hacemos y la encarnamos y la vivificamos han estado ahí claro que sí y la abogacía ha estado en unos momentos duros porque además ha estado en los motivos esenciales en los servicios esenciales claro y por eso siempre lo digo con pleno reconocimiento porque pero tenían que estar pero han estado a gran altura esos primeros momentos fueron duros pero los solventamos gracias al consenso y así hemos seguido con todas y cada una de las resoluciones creo que estoy en un foro que tengo que decirlo la abogacía ha estado presente en la preocupación del gobierno desde el minuto uno se establecieron en el mismo decreto del 14 de marzo de que toda alarma las posibilidades de no solo de asistir por supuesto a los servicios esenciales como la obligación sino también la posibilidad de facilitarles las dinámicas de su actividad laboral pudiendo ir a los despachos cuando había una restricción casi total a partir de ahí no ha habido momento en que no se haya tenido en cuenta por supuesto que no se ha arreglado todo ojalá ojalá pero se ha tenido en cuenta se han hecho por poner algunos ejemplos estoy seguro que entraremos en más cuando estaban están todavía paralizados hasta el 4 de junio los plazos procesales se articuló la posibilidad de que se hicieran presentaciones por el correo segurizado del SNED que se notificaran a los profesionales actuaciones judiciales evidentemente sin que corrieran los plazos porque están paralizados a partir de ahí empezamos a ver la luz y dijimos que teníamos que empezar a coordinar lo que estaba ocurriendo con el justicia 2030 porque no nos olvidamos del justicia 2030 sigue siendo la prioridad de legislatura lo que pasa es que había una justicia post-covid porque ya pensábamos en que el esfuerzo colectivo nos estaría permitiendo superar esta situación y empezamos a establecer lo que se llamó justicia post-covid que tiene tres patas fundamentales algunas con gran polémica pero intentaré que ahora visto desde la globalidad y con la visión de hoy porque el pasado nunca es un puerto de llegada pero es un buen faro que nos ilumina para no equivocarnos en el futuro y eso es lo que hicimos actuaciones inmediatas había que introducir en el seno del consejo de ministros que justicia no es solo un derecho fundamental de los ciudadanos como decía antes sino que es un elemento dinamizador de la economía y por tanto juega un papel esencial en la recuperación económica de nuestro país porque cuando el coronavirus nos abandone y la crisis social se vaya solventando seguirá el problema económico que en buena medida genera también un problema social y por tanto ahí tenía que estar justicia y por eso la primera medida que se adoptó en un decreto netamente de economía es planes de choque para aquellas jurisdicciones más perturbadas por la paralización y por la COVID-19 antes de que se cuando se levante el decreto de alarma en los próximos 15 días en los siguientes 15 días el Consejo de Ministros aprobará planes de choque para las jurisdicciones laboral contenidos administrativas y los judíos de lo mercantil creo que es un hito importante entender que la justicia no es sólo ese problema de resolver el litigio de los ciudadanos sino que es un elemento dinamizador de la economía está ahí está en el boletín oficial del Estado hay un programa de acompañamiento y memoria económica con un importante bloque económico para poder en marcha eso eso no quiere decir que no vaya a haber otras jurisdicciones atascadas como puede ser por ejemplo familia pero eso podemos seguir haciéndolo lo que pasa es que ahí se puso un inciso en el ámbito de los concursos en los ámbitos de los ERTE o sea en el ámbito justamente laboral o en todas las reclamaciones contenidos o administrativas que se pudieran articular bien por la la vía de los recursos contra las sanciones impuestas por los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado o lo que es más importante un mecanismo de agilidad para todos aquellos que no hayan visto satisfecha cuando piensan que tenían derecho a una ayuda de las muchas que se han articulado en esto que se ha denominado el escudo social pues bien esas áreas ya estaban ahí pero no era suficiente y ahí en la segunda pieza del puzzle fue el real decreto el real decreto ley en orden a atender a la situación de urgencia y excepcionalidad que marcaba la situación y ya pensando en en esa luz que veíamos de que podemos estar en una desescalada justicia seguía con sus plazos seguía con sus plazos congelados porque no se han levantado hasta el 4 de junio como saben pero tenía que articular un mecanismo de dinamización teníamos que poner los motores en marcha y teníamos que tener en cuenta el paradigma que nunca ha dejado de ser el frontispicio de actuación de este gobierno la salud la salud de los profesionales de los ciudadanos por tanto había que articular medidas de choque y ahí establecimos lo que conocen todos pero organizativas normativas y tecnológicas se modifican leyes procesales para dar agilidad se da valor a los aportes de transformación digital y se autorizan de una manera más generalizada las videopresencias las videoconferencias vemos todos los días ahora en los periódicos ya los primeros juicios enteros con carácter telemático preocupación por la abogacía oiga sé que a algunos le puede parecer ridículo pero hemos intentado que todas las medidas respondan a necesidades había un problema en el colectivo de la abogacía en orden a las togas de uso común se dispensa de la presencia sé que es anecdótico pero la anécdota y en los detalles muchas veces están los verdaderos descubrimientos de la filosofía que inspiran todas las actuaciones y así podría seguir relatando juzgaos COVID no quiero que se me olviden unos juzgaos que en un volumen de 104 nuevas creaciones de órganos para final este año 25 y el resto en el primer semestre del 2021 para poder atajar de una manera especial esta situación del COVID y por supuesto teníamos que entrar en un tercer bloque en el que estamos ahora mismo inmersos que es un verdadero anteproyecto de ley que pudiera recoger todas esas necesidades ahora sí rabiosamente consensuadas con todos los aderezos y enriquecimientos de las consultas pues al consejo de poder judicial consejo fiscal consejo de estado abogacía etcétera etcétera y después todo el debate parlamentario ese es el primer puzzle que voy terminando de las tres actuaciones en las que esa comisión de coordinación reforzada que actúa con el consenso y lo digo abiertamente doy las gracias a todas las comunidades autónomas y a todo consejo de poder judicial fiscalía abogacía procuradores y grados sociales porque entre todos funcionarios de justicia sindicatos asociaciones hemos aportado hemos enriquecido todos y cada uno de los textos insisto sé que no todo ha gustado a todos pero hoy sé que hay elementos de mayor comprensión de los que hubo cuando se alzaron ciertas críticas insisto absolutamente legítimas la crítica me parece de las cosas más enriquecedoras que puede haber incluso que rayen lo descarnado ya está ya no sirvo más creo que la crítica cuando es descarnada abruptamente puede ser hasta excesiva pero bien creo que enriquece porque después de eso hay lo que se llama el destilado soy una persona serena pero me gusta que el decantamiento de la vida nos permita ver lo que es importante lo que es anecdótico lo que es estructural y lo que es puntual y ahí es donde creo que está la verdadera importancia para ir cogiendo de todas estas cuestiones y muchas de esas críticas fuertes que vimos en un primer momento han servido pero hoy creo que tenemos más elementos y sé que va a salir el tema del mes de agosto célebre pero es un tema que lo puedo decir creo que es un acierto sé que no que no gustan muchas personas y parece absolutamente legítimo porque es lógica la tensión pero cuando pueda estoy seguro que va a ser una pregunta por lo cual no voy a abortar esa pregunta sino que simplemente la preparo termino con dos detalles antes de que la moderadora me retire la palabra no podíamos dejar y decía que el proyecto sigue siendo justicia 2030 y ahí había que establecer cosas nucleares y había dos cosas nucleares a las que yo me comprometí en cada uno de los foros que pude hablar antes de que el decreto de alarma se aprobara ley de enjuiciamiento criminal y ley orgánica del derecho de defensa la ley de defensa son dos elementos vertebradores de la justicia la jurisdicción penal evidentemente es donde el Estado se manifiesta con mayor intensidad y es una ley que tiene 140 años está en vigor antes de que apareciera el cine ese que me gusta tanto que decía Vicky creo que solo con decirlo se nos nos ha dado un escalofrío estamos hablando de las leyes que intervienen más directamente en los derechos fundamentales de cada uno de nosotros la libertad la economía la familia por tanto creo que merece la pena que entre todos hagamos un esfuerzo que en muy buena medida está hecho y por eso me he comprometido a llevarla a Consejo de Ministros durante el fin de año porque hay unos textos realmente ya ponderados muy consensuados donde ahora mismo la comisión designada está puliendo los dos textos fundamentales que existen los dos textos íntegros y viendo las aportaciones de directivas comunitarias o de la doctrina del Tribunal Europeo Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo pero va a ser muy rápido la lentitud no estará ahí la lentitud está en suplementación la implementación porque evidentemente es un cambio de paradigma estoy pensando en la investigación en manos del fiscal evidentemente eso requiere potenciación del estatuto orgánico del ministerio fiscal reforzar el papel de fiscal en su autonomía y por lo tanto hacen faltas reformas importantes y después la vertebración ¿cómo lo vamos a vertebrar? ¿en qué justicia la vamos a vertebrar? y por eso también necesitará su tiempo Alemania tardó recordar una vacancia de seis años para poner su nuevo código procesal penal y como complemento de ello la ley de defensa nos contamos con el instrumento más importante para la tutela judicial de los ciudadanos que es la abogacía el ejercicio de la profesión con una ley que regule sus actuaciones y claro que tenemos que hacerlo y además está absolutamente conectada implicada con la ley de encuestamiento criminal y con esta visión es con lo que quiero que se queden que no son dos instrumentos aislados sino que están perfectamente unidos no solo por el justicia 20 y 30 global sino que en sí mismo tienen una una implicación enorme y por eso hay unos equipos complementarios no se puede hacer una ley de defensa sin saber qué ley de encuestamiento criminal tenemos y no se puede hacer una ley de encuestamiento criminal ambiciosa sin regular el derecho de defensa por lo tanto son equipos con sus comisiones técnicas son públicos los nombramientos que van a trabajar estrechamente unidos y además con el elemento catalizador o impulsor del ministerio que es el que llevará las leyes a donde haya que llevarlas termino podemos y tenemos la oportunidad de dar a la justicia o dar a los ciudadanos la justicia que nos vienen reclamando desde el apenimiento de la democracia podemos hacerlo sabemos hacerlo entre todos hagámoslo gracias gracias ministro gracias Juan Carlos se ha excedido usted un poquito de su intervención pero bueno ha sido una intervención muy interesante donde ha hablado usted de estado de alarma ha hablado usted también de cogobernanza a mí se me ocurren muchas preguntas pero este foro es para ellos para todos los abogados y para todos los representantes de la justicia que nos han hecho muchas preguntas ¿sabe usted cuántas preguntas ha recibido? pues alrededor de 400 450 preguntas eso es una barbaridad y eso tiene que quedar ahí para que lo apunte el decano para que lo apunte el jefe de prensa y para que lo apunte todo porque eso es un premio suyo y sobre todo esto tiene mucho que ver con lo limitado que tenemos que es de lujo decía Victoria es una persona muy cercana el ministro además es intuitivo presidenta porque efectivamente le vamos a preguntar por el mes de agosto es una de las preguntas más no diré yo más numerosas pero evidentemente es una de las preguntas reiteradas me preguntan ministro ¿la habilitación parcial del mes de agosto viene para quedarse? no es tan simple como que es una actuación absolutamente coyuntural y creo que se puede explicar muy fácilmente y voy a intentar hacerlo bueno más extensamente porque así alguna de las 400 preguntas no me caerán porque si no no sé qué va a ser de mí le pido brevedad porque si no vamos a quedar mal usted he dicho que la justicia he dicho que la justicia se había paralizado en un 95% en contra del personal y por tanto los procedimientos no voy a extender los datos están dicho hace muy pocos días en la comisión del senado y la comisión de justicia en el congreso va a haber una uno la activación de todo lo que estaba parado aparte del histórico y todo lo que va a generar esta nueva pandemia no todos los problemas que he dicho antes ¿qué ocurre? que la justicia es un mecanismo lento porque no cuenta con esos instrumentos que queremos darnos y entonces vamos a decir el 4 de junio conforme al decreto el último decreto de alarma se alzan los plazos procesales es decir se inicia estamos en esa desescalada empezamos con un 30-40 hemos pasado este lunes este martes a un 60-70 y ahora el 7 de junio entra la tercera fase donde más o menos estarán entre el 85-90 de los funcionarios digo eso porque ahí todavía insisto la prioridad es la salud por tanto hay muchos que no podrán acudir o sea está parada la justicia muy parada y eso los profesionales de la abogacía lo saben mejor que nadie los asuntos no se mueven y lo lo pide la ciudadanía que sus asuntos se resuelvan y hemos dicho que tiene un papel dinamizador de la economía todos los que estamos en el sector justicia conocemos y sé que voy a ser autocrítico pero creo que hay que hacerlo no me preocupa y lo he dicho en miles de foros y de hace demasiados años la justicia tiene una dinámica que se dice la ley orgánica que el mes de agosto es inhabil salvo para algunas cosas que van a estar en la mente de todo pero lo que es cierto es que todos sabemos que por el juego un derecho vacacional la actividad judicial se ralentiza desde mediados de julio veo a algunos de los presentes diciendo que sí porque es algo notorio no hace falta prueba y no se reactiva hasta mediados de septiembre o un poquito más entonces decíamos si vamos a ponernos intentar ponernos en marcha el 4 de junio el 10 de junio y en un poquito otra vez nos paramos creo que la ciudadanía nos reclama un ejercicio y a todos como se puede y de una manera espontánea se abordó en esa comisión de coordinación reforzada Vicky recordará y se expuso se expuso y a todos nos pareció que había que matizarlo que había efectivamente la abogacía nos dijo pues con toda la razón y ahora lo diré que bueno que no lo veía que podía ser bueno o malo pero que no lo veía útil porque las dinámicas son las que son y ahí el recelo dijimos tranquilidad desde una comisión de coordinación no podemos porque el señalamiento es una atribución exclusiva del juez y por tanto las administraciones prestacionales ministerio comunidades autónomas no podíamos el consejo no toma esa decisión en el seno de la comisión de coordinación la toma autónomamente pero cuidado el consejo recomienda tampoco puede ordenarle al juez que ocurre que esto necesitaba muchas piezas la primera pieza un hecho habilitante el real decreto ley se dijo todo el mes perdón todo el mes no del 11 al 31 tal modo que haya una conciliación clara y después teníamos desde el minuto 1 la coordinación de esfuerzos para que eso perturbara lo menos posible a los profesionales a los abogados y procuradores que tuvieran un aluvión de señalamientos no el consejo lo teníamos hablado y ahí están las resoluciones o sea que ya es ya puedo hablar con tranquilidad porque no es a ver qué pasa ya pasó porque estaba coordinado dijeron que cuidado que una cosa es que se habilite el mes de agosto para que corran los plazos y otra que se machaque a los profesionales esos días del mes de agosto con señalamientos y que se hizo si hizo eso se dijo oiga que todo el mundo intente tomar las vacaciones los jueces los fiscales y tal todo el sector justicia en agosto por lo tanto casi todo el mundo está de vacaciones no va a haber juicio por razones obvias segundo que se señalen lo menos posible que el señalamiento y el corrimiento de los plazos son cosas distintas tercero que el profesional sepa con antelación 15 de junio es lo que dice la resolución del consejo que el profesional sepa cuando lo va a tener eso ya da una situación y bueno ahí salieron los comunicados que no agradeceré nunca bastante de la abogacía de la procura diciendo que bueno no es que le colmara de felicidad pero que evidentemente entendía más la medida era un esfuerzo coordinado y por supuesto no viene para quedarse le pido un poquito más de brevedad ministro porque si no van a decir que soy muy mala moderadora y además le doy una instrucción se acoplan los sonidos si tenemos los dos el micrófono encendido con lo cual cuando usted hable yo lo apago cuando yo hablo usted lo apaga le preguntan habla usted de que ya hay un plan coordinado que se va a poner en marcha post-covid tanto en la reorganización de la justicia como en el tema económico me preguntan ¿podría el ministro concretar más primero cuántos dineros hay de inversión y sobre todo qué planes existen para acelerar todas las demandas que como usted mismo decía este conflicto social de la pandemia va a originar en los subgrados bueno yo lamento pero es que es muy difícil ser en 30 segundos responder a eso a ver hay un plan ya envío a Bruselas de 40 millones para abordar todos los temas post-covid ha habido 16.000 millones que se han enviado a las comunidades autónomas solo para el tema de los EPIs y demás y tenemos en elaboración unos presupuestos generales del Estado porque no nos engañemos seguimos teniendo los presupuestos del señor Montoro por tanto es necesario que nos dotemos de una capacidad presupuestaria para poder abordarlo hay dinero y sobre todo hay muchos planes y hay que coordinar no solo los presupuestos del consejo sí el consejo digo bien del ministerio de justicia y de las 12 comunidades autónomas y estamos en ello estamos buscando fórmulas para que estos juzgados covid no necesariamente impliquen un sobrecoste porque podemos atender hemos establecido también unos mecanismos de división de turnos etcétera basado en la voluntariedad tal modo que estamos cerrando ahora mismo en coordinación con las comunidades autónomas del consejo y la fiscalía el plan de choque el plan de choque de estos que hablaba del decreto de economía estamos trabajando enormemente para ver todo este aporte en transformación digital que nos pueda facilitar la realización de todas las actividades judiciales y claro que hay claro que hay dinero y claro que van acompañando memorias económicas lo que pasa es que el real decreto ley no lo llevaba porque no le hace falta porque estaba basado en el distanciamiento y en constatar ciertas cosas evidentemente que una medida que haya turnos de tarde y mañana voluntario no conlleva económico no conlleva aporte económico que los abogados vayan sin toga no lleva aporte económico que haya que haya una videoconferencia y que se pueda realizar una actividad procesal no conlleva un gasto económico por supuesto la ley de agilización si no llevará Ministro hemos decidido los turnos de preguntas en preguntas más técnicas que son las que voy a formular ahora y luego en preguntas más de actualidad política luego le preguntaré si usted cree que vamos a tener apoyo suficiente los españoles para sacar adelante los presupuestos que en esto prácticamente es en lo que se concierne todo pero como no me quiero saltar una frase y quiero ser muy exacta le leo una pregunta que además se repite en varias ocasiones Ministro en su última intervención que tuvo en este foro manifestó que tenía la voluntad de solucionar el problema surgido por el cambio de criterio de su ministerio y pagar a los abogados de oficio las actuaciones realizadas en caso de posterior denegación o archivo de la solicitud de justicia gratuita y le preguntan ¿cómo explica usted que su ministerio no haya tenido reparos es la palabra que se utiliza en modificar una ley orgánica mediante real decreto para hacer hábil el mes de agosto y sin embargo no haya aprovechado usted para garantizar que el servicio público que presta la abogacía de oficio se cobre por estos profesionales designados bueno creo que hay y lo digo con afecto y sin ningún tipo de agritud pero creo que hay un desenfoque de la pregunta a ver la modificación de una ley orgánica por un real decreto ley es una cuestión y estoy seguro que ha habido algún fallo en la formulación porque lo sabe el profesional que lo ha hecho está perfectamente avalado por el tribunal constitucional el tribunal constitucional dice que la materia es la que es orgánica y no el formato en el que se lleve las leyes orgánicas son las del 81 y del 86 de la constitución lo que pasa es que esta doctrina que la puso de manifiesto el tribunal constitucional no se había observado por el legislador por ejemplo del 85 la ley orgánica del poder judicial pero alguien duda que un plazo procesal es una ley ordinaria no con leer el 183 y ver los mecanismos que hay por ejemplo para los turnos de trabajo pasa que el sistema de justicia lo regula todo en la ley orgánica lo que no deja de ser un problema pero lo que está claro es que con la doctrina constitucional una cosa es el rango orgánico que da formato y otra cosa es la materia orgánica de verdad eso listo el ministerio de justicia creo que ha hecho lo decía la presidenta no lo tengo que decir yo pero bueno creo que hay que repetirlo ha hecho un esfuerzo porque ha constatado una realidad de un problema hasta ese momento efectivamente hay un cambio de criterio por la intervención y lo he explicado abierta y públicamente que generó un problema añadido lo decía la presidenta en el caso Gürtel donde hay que establecer la diferenciación entre lo que es el turno de oficio que es una prestación obligatoria y que reclaman los jueces con independencia de las posibilidades económicas del justiciable evidentemente durante mucho tiempo eso se ha homogenizado con las justicias gratuitas pero son dos capítulos distintos ya está hecha esa regulación y se está establecida la división presupuestaria entre el 95% que afecta justicia gratuita y el porcentaje restante para los turnos de oficio todo eso tendremos que modularlo pero eso no tiene nada que ver con la reforma de la ley orgánica primero con un real decreto ley conforme a la doctrina del constitucional y no esperen otra cosa de este ministro de justicia solo va a afectar a cuestiones de urgencia y de excepcionalidad esto estaba resuelto por tanto ya no era una cuestión urgente será una cuestión que hay que regular por futuro para que no vuelva a ocurrir pero ya estaba arreglado y de hecho están hoy espero no equivocarme absolutamente regularizados los pagos hablando de esta reorganización que vamos a tener todos los sectores post-covid-19 ministro ¿tiene previsto su ministerio empezar a regular el derecho de desconexión del ESNE como tienen otros muchos trabajadores de este país a fin de poder garantizar el derecho a la conciliación descanso y vacaciones de los abogados? la verdad es que es maravilloso directo porque no tenemos todavía una transformación digital en justicia pero ya estamos hablando de la desconexión me encanta lo digo de verdad y el que me conoce sabe que lo digo con satisfacción porque eso demuestra las ganas parece estupendo pero a ver creo que este ministerio en esa sensibilidad consensuada hemos logrado entre todos buscar eso mire una medida excepcional como ha sido por ejemplo la regulación mañana y tarde con ese punto de voluntariedad bueno pues supone una mejora de siete horas y media por profesional a la semana que no es poco precisamente para compatibilizarlo con los pocos que se pueden hacer telemáticamente en teletrabajo pero a la vez permitiendo la conciliación claro que llegaremos a eso estamos potenciándolo pero bueno vamos a ir paso por paso vamos a regular primero un expediente digital que nos permite hablar porque ahora mismo hablar de una manera generalizada del teletrabajo en justicia sinceramente no existe no es verdad no se ajusta ni a unos parámetros no sé si de trabajo pero de tele desde luego no o sea que llegará y me encanta y por supuesto que habrá que regularlo porque es fundamental y algo nos ha servido la pandemia para ver que hay actividades que se pueden realizar y que no hace falta estar 14 horas en un despacho para poder para poder llevar bien el trabajo por lo tanto es necesario articular eso y lo haremos insisten los abogados del turno de oficio dicen en su última intervención que tuvo lugar en este foro manifestó que tenía la voluntad de solucionar el pago a los abogados de oficio de las designaciones de instancia judicial de abogados en procedimientos en los que no se reconoce el derecho de justicia gratuita ¿puede señalar un plazo para reconocer el derecho de cobro de los letrados que intervienen en esos procedimientos? Bueno veo que entre las 400 hay alguna repetida porque esta es la que ya he contestado ya está regulado o sea no hace falta el problema no es de regulación el problema es de pronto pago y el problema es que con unos presupuestos prorrogados había que llevar un decreto especial al ministerio porque es una subvención la naturaleza jurídica que antes de que me quite la palabra pero ya está está hecho y lo que se ha buscado es una agilización en el pago que de momento lo estamos logrando o sea por tanto no hace falta ninguna normativa a corto plazo para poder cobrar porque está Me pregunta otra persona ¿existen en su departamento miles de funcionarios interinos en abuso de temporalidad prohibido por una directiva la 1099 barra 70 ¿tiene su departamento pensado transponer el ordenamiento jurídico esa directiva en el sector público como ya está en el privado? en el sector privado Bueno me figuro que no serán los miles de funcionarios del ministerio sino de la administración de justicia quiero entender por supuesto que el gobierno cumplirá todas las directivas y poco a poco se van haciendo y se van cumpliendo todas y cada una la que reconoció la antigüedad etcétera y ojalá resolvamos la situación especial de la interinidad en la administración de justicia una cuestión que es absolutamente comprensible y creo que es bueno para la administración y ahora efectivamente hay que dar solución y Europa está marcando pautas por tanto las cumpliremos como se cumplen todas Me preguntan ¿cuál es su opinión ministro sobre el cuestionado secreto profesional en general y en especial del abogado de empresa y si estaría en su criterio reforzarlo en la ley del derecho de defensa por cierto le da la enhorabuena por su reciente impulso bueno le agradezco la felicitación bueno el derecho de defensa creo que ya tiene un marco constitucional en el que nos movemos lo que pasa es que creo que es necesario además de eso establecer y a los juristas nos gusta mucho tener ese texto en el que agarrarnos y por eso en este impulso que se está dando a la normativa del derecho de defensa hay cuestiones deontológicas relación clara del abogado con la ciudadanía es decir el abogado muy bien de pleito y después volcado en la ciudadanía porque no nos engañemos que aquí todos estamos enfocados en la ciudadanía por lo tanto son tres patas que hay que armar y desde luego el abogado de empresa tendrá una regulación específica como lo reclama la peculiaridad de su actuación tengo que hacer un parón porque me piden mis amigos periodistas que repitamos la pregunta del principio porque parece ser que ha habido un problema en la conexión y no han podido perdone grabar y necesitamos y necesitamos hacer las informaciones se lo vuelvo a preguntar el mes de agosto viene para quedarse la habilitación del mes de agosto viene para quedarse no la habilitación del mes de agosto no viene para quedarse responde a una actuación absolutamente coyuntural consensuada importante de todos y en la necesidad de que tenemos que dar agilidad a una administración de justicia bastante paralizada por lo tanto no nos podíamos permitir que una reactivación de finales de junio principio de julio volviera a tener un parón importante en el mes de agosto y mediano en los meses finales de julio y principios de septiembre por lo tanto se ha pedido ese esfuerzo y esa situación peculiar y excepcional para intentar que el servicio público de justicia adquiera una velocidad de crucero no lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien ministro el artículo 116 de la constitución española establece claramente que la declaración de cualquiera de los estados en ningún caso podrá interrumpir el funcionamiento de los poderes constitucionales del estado con la declaración del estado de alarma dicen los poderes ejecutivo y legislativo han seguido funcionando ¿por qué no se ha actuado igual con el poder judicial? Bueno creo que parte de una falta de apreciación en la pregunta la justicia no se ha parado lo que pasa que ha seguido las pautas de las autoridades sanitarias y ha ralentizado su actuación insisto el objetivo del gobierno y no podía ser otro como han sido todos los gobiernos del mundo es proteger la salud de sus ciudadanos y para eso ha tenido que buscar la medicina que había y la única medicina es el distanciamiento físico y eso afecta también a justicia pero yo lo digo con orgullo que la justicia no se ha parado lo que pasa que sí se ha ralentizado pero por exigencias de las autoridades sanitarias porque es la única manera de hacerlo pero no se ha parado hay inquietud también por la necesidad dicen de aumentar la plantilla tanto de los jueces como de los fiscales y me preguntan ¿se plantea este gobierno la supresión de la fase de sustitución y refuerzo en el periodo de formación de quienes ingresan en la carrera judicial? ¿no cree usted ministro que permitiría aumentar la planta de jueces en esta situación que vamos a sufrir en la administración de justicia? A ver las políticas incrementalistas son necesarias pero desde luego no son las determinantes de los cambios y los paradigmas de la percepción de la justicia les puedo asegurar y tengo hecho el estudio que todos los gobiernos desde el aprendimiento de la democracia han aportado y porcentualmente más dinero que los países de nuestro entorno y porcentualmente más que otros departamentos ministeriales es verdad que siempre ha sido más necesario no lo voy a negar nunca hace falta dinero en justicia pero sobre todo hace falta una manera de coordinarlo y de organizarlo por supuesto que hacen falta más jueces y más fiscales pero sobre todo una manera nueva de conjugar su trabajo no tiene sentido que sigamos viendo la vertebración de la administración de justicia como la pudieron ver la constitución de Cádiz que haya invocado anteriormente la vertebración de Javier de Burgos que es lo que determina la estructura de un juzgado donde tiene un juez un secretario judicial un LAJ funcionarios de justicia una porción de fiscal y unas paredes no, no la administración de justicia tiene que tener un criterio constitucional y el criterio constitucional es la tutela judicial efectiva que tiene dos patas fundamentales uno la proximidad de la ciudadanía a la resolución de sus conflictos y dos la organización eficaz y en eso es lo que estamos ahora mismo solo hemos potenciado la primera pata y ahora tenemos que plantear la segunda porque no tiene sentido que sigamos teniendo como centro de destino el juzgado porque eso determina un anquilosamiento en todos los sectores tenemos que dar movilidad porque una cosa es el juez natural predeterminado por la ley y otra cosa que es un poco lo que explicaba antes con esa visión modernizadora con los juzgados COVID es una nueva concepción del juzgado ya no vale pensar en eso porque eso es una estructura que obedecía a Javier de Burgos al primer tercio del siglo XIX pero ya hoy no hoy en pleno siglo XXI lo que tenemos que hacer es atender a esa transformación digital da igual y eso va a cambiar la concepción del mundo porque lo han cambiado las nuevas tecnologías ¿qué sentido tiene que yo esté aquí si con darle un botón inmediatamente está el papel donde yo quiero? por tanto hagamos una justicia acorde a lo que la sociedad hace y por tanto no podemos concebir eso ahí es donde tenemos que articular la estructuración de los funcionarios del poder judicial de la carrera fiscal para articular eso y que es deseable un incremento de esas plantillas claro que sí pero insisto no vale y esto todos los profesionales que lo están oyendo van a hacer un gesto de cabeza afirmativo todos tenemos en el partido judicial que cada uno queramos tener en mente que está atascado el papel no sale y se unen todas las fuerzas vivas para la creación de un nuevo juzgado y al final después de mucha presión al final ¡plah! aparece el nuevo juzgado y tenemos un nuevo número a los 10 meses 12 meses está exactamente igual de atascado que todos los demás y veo aquí que ya hay personas que están diciendo eso eso es la realidad de nuestros tribunales luego no es un problema solo que insisto hace falta y no estoy escondiéndome pero lo que hace falta es una nueva forma de organizar el servicio público de justicia Buenos días señor ministro ¿tiene alguna palabra para los miles de abogados y procuradores afiliados a la mutualidad y no al RETA que hemos sido excluidos de las ayudas de los autónomos del gobierno? bien bien es un tema que efectivamente ha puesto de manifiesto esta epidemia esta pandemia y que efectivamente el escudo protector que se lanzó desde el gobierno no ha llegado bueno si puedo decir que el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de ley en el congreso para que podamos reactivar y ver mecanismos para que flexibilicemos esas posibilidades que dan este régimen alternativo del RETA y podamos cubrir esas necesidades que son absolutamente reales volvemos con las vacaciones porque me preguntan cuando prevé usted ministro que los abogados penalistas tengamos vacaciones porque usted ha pensado alguna vez que es de que se instauró el sistema Lesnet los abogados penalistas tan solo tenemos tres días de vacaciones bueno a mi me encanta eso porque señal de que estamos ya preocupados por el exceso de trabajo cuando realmente ahora mismo lo que estábamos viendo es que teníamos un parón enorme y creo que esa es la gran lucha porque yo todos los mecanismos que digo son que se alcen los plazos procesales que se alcen bien me gusta pero también digo este es un problema que no surge por el COVID sino que viene a colación de la historia porque el penalista nunca ha tenido inhabil agosto y por tanto para las cuestiones de urgencia evidentemente lo han tenido sí es una realidad pero insisto tendremos que buscar mecanismos para convivir con ella lo está haciendo bien está siendo muy breve y conciso esto nos encanta a los periodistas otro tema que nos encanta no a los periodistas sino a la sociedad que es la conciliación familiar usted cree ministro que con los turnos de tarde y agosto que facilita la conciliación me puede explicar usted cómo hago yo pregunta este señor para conciliarme familiarmente si me ponen un juicio a las 8 de la tarde bueno veo un exceso de crítica en la formulación de la pregunta pero bueno absolutamente respetable insisto no lo sé si se va a producir un juicio a las 8 de la tarde en el mes de agosto me parece que no lo sé pero desde luego la situación impulsada desde el ministerio de justicia estamos hablando de que tiene la posibilidad con las comunidades autónomas para regular las vacaciones de los funcionarios con esas recomendaciones del Consejo del Poder Judicial para que no se haga con las matizaciones que están adoptando las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia indicando cómo tienen que acogerse las vacaciones los jueces y cómo tienen que celebrarse los juicios bueno pues evidentemente si solo tiene un juicio se lo han dicho el 15 de junio pues tendrá que buscar el mecanismo para conciliar pero es una facultad del Poder Judicial y si lo hace pese a todos esos obstáculos entre comillas que le hemos puesto para que lo haga pues tendrá que ir volveré luego a ese bloque técnico pero no me gustaría que se me escapase el ministro sin hacerle en fin una batería de preguntas rápidas sobre el tema de actualidad porque realmente ahora mismo en fin prácticamente todas las portadas de periódicos piden explicaciones a justicia ¿no? sabe que le hablo en concreto de una destitución que ha sonado mucho en los últimos días que es la destitución por parte del Ministerio del Interior del Coronel Diego Pérez de los Cobos algunos abogados algunos jueces algunos fiscales hablan incluso de la posibilidad de que se haya cometido un delito por parte del Ministerio del Interior porque ha habido una injerencia política en este caso ¿usted cree que ha habido injerencia política por parte del Ministerio del Interior en la justicia? pues por supuesto que no la actuación de la policía judicial y el ministro del Interior la domina y se la cree en absoluto tienen que ver nada con esto la destitución o no de unos determinados cargos del ámbito del organigrama de la Guardia Civil es una competencia del ministro del Interior que en función de la confianza va otorgando pero no tiene que relacionarse en absoluto con esta situación ¿Usted no ve injerencia que la directora de la Guardia Civil llame personalmente a este coronel para pedirle explicaciones por haber hecho una entrega de un informe? Desconozco los detalles porque bueno bastante tengo con justicia pero desde luego lo que sí tengo muy claro es que el ejercicio de poner a alguien o no otorgarle la confianza o no dentro de los parámetros del ámbito y lo que estoy seguro es que el ministro del Interior se ha conducido con absoluto apego a la legalidad Pregunta de la cadena SER pregunta mi jefe Javier Álvarez la abogacía del Estado ministro depende de su cartera como todos sabemos ¿está usted de acuerdo con que la juez que lleva la investigación del 8M que es la titular del juzgado de instrucción número 51 de Plaza Castilla esté haciendo una causa general tal y como dice el abogado del Estado en el recurso presentado a la magistrada en las últimas horas? Muchas gracias Javier por tu pregunta pero me conoces demasiado bien y sabes que no hablo de los procesos que están vivos se lo pregunto yo que no le conozco tanto pues Ana ya va es bueno que me conozca no hablo de los asuntos vivos este se se escapa bien de las preguntas vamos con otro tema relacionado con la COVID-19 que desde luego nos crea mucha inquietud yo creo a todos los españoles porque ministro sabemos cuantos muertos hay en España por esta terrible pandemia bueno este es un tema que igualmente se ha querido utilizar a ver claro que sí desde el minuto uno el gobierno ha ejercido creo que no se haya producido nunca quizá también con la pandemia un ejercicio de transparencia y el ministro de Sanidad perdón ha salido diariamente explicando y nuevamente otra vez con la tranquilidad y la seguridad que da que lo que se está haciendo es lo que las autoridades sanitarias mandan el tema de la contabilidad de los fallecimientos no se ajusta nada más que a ese parámetro de las autoridades sanitarias que dicen que para decir que una persona ha fallecido por coronavirus ha tenido que ser previamente diagnosticada por coronavirus eso quiere decir que todos los que han muerto por coronavirus están en esos parámetros no es evidente un mero ejercicio lógico que ocurre que eso se ha querido confrontar y enfrentar con los registros civiles y bueno bastante lamentable que esta realidad no se conozca el registro civil no tiene la finalidad responde a unos parámetros completamente diferentes hace inscripciones una licencia de enterramiento se pide para que se pueda enterrar a una persona eso después accede al registro del registro civil en los 8.000 que hay en España a través de la inscripción esas inscripciones que se hacen a través del programa Inforec se comunica al Instituto Nacional de Estadística y al MOMO instrumento que diariamente ha tenido la catalogación que ocurre que el registro civil ha tenido porque como no era no era una cuestión de esa transparencia lo que ha hecho ha sido uno las licencias de enterramiento es pedirla porque había que enterrar a ese excesivo volumen de cadáveres por la pandemia pero con ese 95 también o 90% de ralentización o de ausencia pues se han inscrito muy pocos ¿qué ocurre? que ha habido un desfase claro que sí pero realmente el Instituto Nacional de Estadística al final y el MOMO ya lo está haciendo terminarán coordinando muchas informaciones pero no van a casar porque son fuentes de información diferentes que establecen mecanismos distintos de contabilidad y que por tanto lo que permiten es fundamentalmente el MOMO se crea para el exceso de mortalidad en las olas de calor entonces son instrumentos con unos objetivos muy concretos tanto querer buscarle tres pies al gato me parece absolutamente gratuito y a lo mejor del real porque lo verdaderamente importante es conocer y eso se está haciendo y habrá que hacer muchos estudios con posterioridad porque habrá personas que no sabemos que se han muerto del COVID y se han muerto pero porque nos interesa desde el estudio sanitario desde el mundo sanitario para prevenir lo que vuelva a ocurrir pues ojalá que no pero que puede volver a ocurrir y hay que conocer todo lo que se pueda pero eso será un fruto del desarrollo de cruces de informaciones de cruces de datos cuántos han muerto por accidentes de tráfico en otros años cuántos no ha habido de una manera sosegada irán aclarándose pero creo que el gobierno ha hecho un ejercicio diario permanente de desnudeces ha transparentado todo lo que cuidado que el gobierno insisto el artículo 6 del decreto de alarma decía nadie pierde sus competencias cuando el ministro de sanidad salía salía como autoridad máxima coordinadora ¿quién le daba esa información? las distintas comunidades autónomas o sea consejería de sanidad de cada una de las comunidades autónomas por tanto claro que llegaremos a saber con cierta relatividad cuántos muertos ha ocurrido pero que nadie busque en eso un elemento de confrontación porque son ya digo se ha hecho lo que han dicho las autoridades sanitarias yo creo que más que confrontación es la necesidad de saber cuántos cuántos compatriotas han muerto en esta pandemia pero yo más allá de esos registros que el gobierno ahora mismo está unando le quería preguntar ha hablado usted antes de cogobernanza ha habido lealtad por parte de ciertas autonomías a la hora de proporcionar estos datos y me refiero a dos en concreto me refiero a Cataluña y me refiero a Madrid bueno yo no he tenido esa relación con la tengo con los de justicia y ya he hablado que solo puedo hablar maravillas del esfuerzo colectivo que se ha hecho en prode de aportar para todos y cada una de las resoluciones que hemos tomado pero si puedo repetir o clonar lo que dice el ministro de sanidad todas y cada una de las tardes que le hacen esta pregunta y no es una pregunta nueva donde dice la lealtad el esfuerzo colectivo de todos y cada una de las comunidades autónomas por tanto me quedo con eso creo que ha sido un sumatorio loable donde todos han aportado desde su conocimiento y bueno puede haber discrepancias pero no no intencionadas sino que precisamente por sus cómputos pues pueden estar descubriendo cosas que a lo mejor antes de ayer no tenían etcétera pero insisto me quedo con lo que el ministro de sanidad dice lealtad absoluta de todas las comunidades autónomas en pro de superar esta pandemia le vuelvo a preguntar por el coronel cesado el coronel Diego pero de los cobos porque es una de las preguntas que más está sonando ahora mismo en este en este chat que tengo de periodistas e incluso de abogados a usted le parece me preguntan ministro a usted le parece que sea una reestructuración eso que dice el secretario de estado y sobre todo el ministro que ha hecho que una persona le llemen a las diez y media de la noche y le comuniquen su cese usted cree que es verosímil esa versión yo me quedo con la prisión que da el ministro de interior porque desconozco por las tareas propias de mi ministerio pero estoy convencido que toda la actuación del ministro de interior está absolutamente ajustada a la legalidad le voy a dejar descansar un poquito y le pregunto también al decano porque me gustaría saber su opinión en este tema es un tema ahora mismo que evidentemente acapara las portadas de todos los medios de comunicación y bueno es cierto que está habiendo mucho ruido decano en la dirección general de la guardia civil le quiero preguntar sobre todo a algo que le atañe más que es el ministerio de justicia usted ve que ha habido algún tipo de injerencia política por parte del ministerio del interior según ha actuado la jueza del 51 es difícil pronunciarse cuando uno no sabe las circunstancias es decir yo sé exactamente lo que leo en la prensa bueno hay la versión del ministerio del interior que dice que esto responde a un proceso de reestructuración de los mandos de la guardia civil que ya estaba previsto y hay una versión por parte de la oposición que dicen que el caso del coronel pre de los cobos ha sido cesado porque se negaba a dar información de unas investigaciones que le había encargado una jueza bien si fuera este el caso lo cual desconozco pues efectivamente no sería aceptable si fuera ese el caso pero como no lo sé pues no puede reformular de otra forma con datos objetivos sí que es cierto que la jueza del 51 la magistrada Carmen Rodríguez Medel envió hace dos días una carta al secretario de Estado de Seguridad en la que le recordaba un real decreto en concreto un decreto del año 87 de junio en el que se le decía las unidades judiciales o las policías judiciales actúan con la más absoluta digamos discreción sobre todo manteniendo las materias reservadas y secretas esto es habitual evidentemente cuando una juez de instrucción inicia una investigación y utiliza la policía judicial para llevar a cabo esa investigación el juez o jueza de instrucción es la única autoridad respecto del funcionamiento de la policía judicial y por tanto la fuerza actuante la fuerza investigadora solo puede reportar al juez no puede reportar absolutamente nadie más eso es la experiencia en este y en todos los casos que yo conozco o sea que no hay no hay manera de que haya nadie que pueda pedirle o dar instrucciones de manera distinta le traslado también la pregunta al ministro campo porque exactamente lo que yo preguntaba si es normal es usual es habitual que una magistrada recuerde a un secretario de estado de seguridad el secreto y la materia reservada de estas actuaciones y además lo hace en dos ocasiones lo hace el pasado martes en una carta que llega al secretario de estado de seguridad antes del cese de Diego Pérez de los Cobos y después en un auto donde se cita para el próximo 5 de junio al delegado del gobierno como investigado en esta causa no tengo nada que decir lo he dicho no hago valoraciones sobre casos vivos y este bueno es más que está vivo y claramente de actualidad lo que si tengo muy claro es ratifico las palabras del decano en ese punto que efectivamente la policía judicial se reporta puedo asegurar que tanto el ministro del interior como el secretario de estado lo saben perfectamente que la policía judicial se reporta ante el juez del que depende puntualmente distinto es que sigan perteneciendo a la policía pero evidentemente en una investigación y este es el juego de la policía el trámite constitucional de la policía judicial se libra se libra porque me dice el señor Alfonso Berros que se tiene que ir pero si no estaría aquí vamos una hora entera preguntándole por eso que no me ha terminado de contestar me parece que quieren preguntar el ministro se tiene que ir de todas formas con lo cual una pregunta muy breve sí claro que sí en este momento no podríamos tener no podríamos tener una magnífica oportunidad para fomentar la mediación y el arbitraje y en segundo lugar si la respuesta es positiva ¿por qué no se firma un convenio de colaboración entre el consejo general de la abogacía y el ministerio de justicia para poner a disposición todos los centros de mediación y de arbitraje que tienen los colegios de abogacía bueno lo he dicho efectivamente esta mañana no lo he dedicado muchos minutos no lo he dedicado minutos pero es un tema que me preocupa y mucho y en el que estamos trabajando intensamente por supuesto tanto los ADR de hecho antes de ayer tuve una comunicación con los 14 decanos de Cataluña y si acaparó una gran parte de mi intervención es una apuesta es una apuesta España no se puede permitir el lujo decía no es solo un problema de incrementos de plantillas y tal sino que es necesario que entremos en la cultura en cierta cultura de desjudicialización y no me refiero solo de la política sino de muchos niveles de conflictividad lo que pasa es que es cierto que ese ciudadano que sigue suspendiendo a la justicia por los retrasos y tal cuando se le pregunta pero si usted tiene un problema ¿quién quiere que se lo resuelva? al final quieren los jueces luego hay que crear una cultura no solo de la mediación estoy hablando de la conciliación estoy hablando del arbitraje creo que hay que establecer todos esos mecanismos que ofrece el sistema y efectivamente la abogacía tiene un papel muy protagonista y muy desarrollado la idea del convenio me da igual el instrumento o sea yo lo mismo lo que quiero es incorporarlo con un modelo claro y definido cuidado que también el ámbito competencial en el que solo puede sustraerse tiene que quedarse el ministerio de justicia es el que el que le marca el 149 1 regla vinta es decir la competencia estatal porque como sabemos los estatutos de autonomía regulan la mediación entre los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas por tanto tenemos que hacerlo vinculado al proceso y en eso estamos buscando los distintos modelos ver las posibilidades que hay pero por supuesto que es una que es una toda esta resolución alternativa de los litigios de los conflictos hay que hacerlo y la abogacía tiene una experiencia que no vamos a desaprovechar quiero que termine el decano descubriendo este acto pero quiero también preguntarle una pregunta muy breve al señor decano habla usted en su intervención sobre esa demanda esa necesidad que tienen ustedes de que el ejecutivo no deje de lado la administración de la justicia le han convencido señor decano las explicaciones y el planteamiento del señor ministro bueno evidentemente el tiempo no le ha permitido al ministro ser más específico he querido entender que se van a reforzar los medios materiales y los medios económicos lo he dicho antes llevo 42 años ejerciendo y la justicia siempre ha sido el patito feo de cualquier administración y eso no puede suceder ahora porque lo ha dicho el ministro la justicia tiene que ser un dinamizador de la economía yo lo he en mi vida profesional cuando he tratado con clientes extranjeros una de las preguntas que me hacían siempre para invertir en España es la seguridad jurídica y en estos momentos es más necesario que nunca dar seguridad jurídica si queremos recuperar la inversión y por eso en fin yo espero que que de verdad se invierta en justicia se invierta en más medios personales más profesionales de la justicia a mí no me convence en absoluto la idea de los jueces sustitutos me da mucho miedo lo tengo que reconocer más medios tecnológicos en fin que el expediente digital empiece a funcionar de una manera verdadera y por tanto pues eso eso avanza y espero que eso se siga yo creo que tenemos un reto en este momento lo decía al principio nos colocamos en primera línea de el fin de defensa de la ciudadanía y por tanto pues espero que el ministro estoy seguro que el ministro comparte esa necesidad yo simplemente quiero terminar recordándole al ministro algunas de las inquietudes de la abogacía simplemente para que la tengan su agenda me consta que la sabe toda la cuestión de los baremos del turno de oficio que por supuesto tiene que ver con las mucho con las comunidades autónomas pero respecto del colegio de Madrid afecta a los órganos centrales es muy importante la defensa del secreto profesional estamos muy preocupados por la transposición de la directiva de AO6 que bueno pues que coloca a muchos abogados especialmente a los especialistas en derecho fiscal en una situación de riesgo absolutamente inadmisible como le di y como le he dicho al principio al ministro creo que estamos infra utilizados en la elaboración normativa yo creo que ciertamente la comisión de coordinación ha sido un avance pero no la abogacía no está suficientemente representada en la elaboración normativa yo personalmente he hecho en falta más presencia a la abogacía en la reforma de la ley de juicimiento criminal porque somos los que lo utilizamos de una manera pues permanente luego pues en fin el tema de la conciliación a mi me parece muy bien que se pongan las tardes pero nosotros necesitamos una agenda compartida con los jueces para que podamos de alguna manera que no nos pongan un señalamiento una vista por la mañana y otra vista por la tarde porque eso va en detrimento del ciudadano al que se le defiende y por tanto si tenemos una agenda compartida con los jueces yo creo que ahora más que nunca tenemos que colaborar tenemos que colaborar todos los operadores y luego los abogados yo me niego a aceptar que somos colaboradores de la administración de justicia somos parte de la administración de justicia tan importantes como los jueces los fiscales y demás funcionarios y por tanto tenemos que estar absolutamente bien representados y por supuesto el ministro ya conoce mi opinión en el de agosto ojalá me equivoque el problema es que los plazos siguen corriendo para los abogados y eso es una realidad en cualquier caso ministro muchísimas gracias por venir aquí por venir aquí además en un momento complicado porque las últimas preguntas pues demuestran que es un momento complicado y por estar siempre a disposición de este colegio de abogados lo cual de verdad te agradecemos de corazón muchas gracias gracias ministro por su brevedad cercanía e inceleridad sobre todo valentía a hora de responder las preguntas porque el momento es complicado para el ejecutivo gracias decana gracias decano y gracias presidenta gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.